El presidente dijo que en México no se consume fentanilo. Sin embargo, la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, que es un organismo público, dijo que de 2013 a 2022, al menos 122 personas que demandaron tratamiento por el uso de drogas en centros públicos, privados u organizaciones de la sociedad civil, dijeron que haber consumido fentanilo. La CONADIC dijo que en el periodo de estudio de 2013 a 2022 hubo un incremento importante en la detección de casos de consumo de fentanilo. Al mismo tiempo, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y de Consumo de Drogas también registró una tendencia al alza de funciones directamente relacionadas con el fentanilo. Mientras que en 2011 se reportaron 10 muertes de este tipo, en 2020 se registraron 26 fallecimientos. Ahora, también hay que decirlo, la estadística en este caso nos está haciendo bien. Porque no puede ser que en Estados Unidos se fueran 70 mil y en México 26. Está fallido la estadística. Yo nomás digo porque el presidente debería pedirle al director de esta Comisión Nacional contra las adicciones que le mande la información para que el presidente no se vea obligado a decir cosas que no son ciertas. Así de fácil. A ver, Jorgina, tú traes el mismo tema sobre el fentanilo y lo que está ocurriendo, pero tú traes la versión de la Casa Blanca. Sí, sí. Como decía hace un momento, pues son dos procesos. En este momento, ahorita, son dos procesos diferentes. Porque como bien dices, Eduardo, el Congreso está proponiendo estas iniciativas y de aprobarlas, pues entonces se vería obligado el Ejecutivo a llevarlas a cabo. Yo creo que podría vetarlas. Pero bueno, en este momento, para declarar terroristas a estos grupos, es un proceso que lleva a cabo el Departamento de Estado. Y lo que dijo la Casa Blanca, a través de su vocera Karim Jean-Pierre, es que se rechaza que se vaya a designar a los cárteles como grupos terroristas porque, pues no, es una medida inútil porque tal designación ahora, en este momento, no tiene nuevas facultades para combatirlos. Y bueno, pues parece que el gobierno de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pues afirman que tienen poderosas autoridades para sancionar a estos grupos criminales. A ver, pero, a ver, si tienen tantas poderosas armas, que dijo la señorita Jean-Pierre, ¿por qué cada día se muere más gente y por qué cada día llega más droga? Exacto. Y bueno, tenemos en este tema, yo creo que hay muchas cosas que podemos debatir. ¿Cómo es posible, en mi opinión, porque todo el mundo dice que, bueno, nosotros mandamos el fentanilo, nosotros México lo producimos, pero pues también pasan las fronteras de allá y también se distingue de allá. Entonces, esa creo que ya no es responsabilidad de México como Estado, ¿qué está sucediendo internamente allá? Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué no esta ley golpea o ataca o bombardea, como dice Lindsey Graham, a esos grupos criminales que tienen allá? Entonces, ¿por qué no empiezan por su casa? Y también hacer que esta adicción, y no solamente el fentanilo, a muchísimas drogas, que Estados Unidos es el país que más consume drogas, ¿por qué eso no funciona? ¿por qué eso no lo arreglan? A ver, está bien, pero parece que tú eres partícipe de la mañanera, te lo quiero decir. A ver. A ver, la bronca de ellos es correcta, de que ellos deberían controlar su frontera, como México debería controlar sus puertos, como México debería controlar su frontera para que no entren armas, y no entren millones de dólares de la droga que llegan a México a lavarse. Por favor, todos se van a culpar mutuamente. Eso hay que aceptarlo, Jordana. Se van a culpar mutuamente. Aquí hay algo que se llama política, y tú eres política, por favor. Sí. Por favor, a ver, en Estados Unidos, el año pasado, el año 21, se murieron 70,601 personas de sobredosis de fentanilo. Esto fue 25% más que en 2020, y lo doble de los que se murieron en 2019. No ha servido la política de Estados Unidos, que está presumiendo la Casa Blanca. Entonces, ¿por qué? Porque hay corrupción de los dos lados de la frontera, porque intimidan a funcionarios de la aduana de Estados Unidos y intimidan a funcionarios de la aduana mexicana. Y si no los intimidan, los corrompen, porque este es un lío que no tiene solución hasta que no se legalicen las drogas. Es el único día que se va a acabar el problema. Pero que no venga la Casa Blanca a decir, lo estamos manejando muy bien, cuando a todas luces también es un fracaso la política. Así como México ha fracasado el combate al narco, en Estados Unidos también ha fracasado. Estoy de acuerdo. Eso es lo que estoy diciendo. Y no quiere decir que no estén actuando. Están metiendo a mucha gente a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero la ley de la oferta y la demanda es más poderosa que cualquier otra. Rodrigo. Eso es. Precisamente eso iba a decir, que el problema acá es la cantidad de dinero que genera todo esto. Y entonces la ley de la oferta y la demanda cuánto y quiénes están ganando. Hay subsidios que le dan por rehabilitados. Hay una serie de cosas que a todos de pronto les empieza a funcionar, ¿no? Y les empieza a dejar económicamente muchísimo dinero. Así es. Pues mire, yo veo que hay muchas, tiene muchas patas este monstruo. Y como bien dicen, se ha dicho aquí, hay corrupción de los dos lados. Hay un mercado gigantesco que demanda todo esto. Hay grupos muy poderosos y muy bien organizados. Y que tiene complicidades, seguramente, con el gobierno. Hay demasiado dinero. Y todo el mundo se hace como que no pasa nada. Eduardo Sodin. Pues bueno, como dice Jorgina, efectivamente no se ha declarado como grupos terroristas por el Departamento de Estados Unidos a los grupos criminales mexicanos, como si lo están, o si han sido los grupos de Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram. Y con esas declaraciones, los americanos se han actuado fuera de su país para, pues, tratar de acabar, al menos con los líderes de esos grupos, ¿no? Así es que una declaración de hasta el Departamento de Estado o una ley que así lo imponga, Jorgina, pues, creo que sí podría tener consecuencias como las que vemos en otros países. Mira, nadie sabe realmente cuánto ganan los cárteles de la droga. En 2017, el Instituto para la Integridad Financiera, que es una ONG en Washington, dijo que estaban ganando los cárteles entre 426 mil y 652 mil millones de dólares. Después, hay otro análisis que dijeron que ganan 500 mil millones de dólares. O sea, varían mucho los números, pero están sobre 500 mil millones de dólares. ¿Saben lo que son 500 mil millones de dólares? Utilidades. Y yo hace tiempo leí una nota donde decía que los cárteles de la droga en aquella época, hace como 10, 12 años, dedicaban la mitad de sus utilidades a corromper funcionarios públicos, policías, militares, gobernantes. ¿Saben lo que es invertir 200 mil millones de dólares, que son 40 plantas de Tesla, en corromper gente, Jorgina? No, bueno, eso es justo el argumento, ¿no? ¿cómo se van a arreglar? Pero sí creo que yo sí no estoy a favor de que llegaran fuerzas armadas de Estados Unidos a México, a pesar de que la situación esté tan mal. Creo que ha sucedido durante años, no solamente en este sexenio, que no se puede controlar el narcotráfico, pero de ahí a que vengan fuerzas armadas de Estados Unidos, a mí sí me da miedo y sobre todo pensar en que pudieran quedarse durante años en nuestro territorio. No, pero ya lo dijo Graham, no van a invadir México, van a hacer operaciones quirúrgicas. Pues eso siempre dice Estados Unidos, ¿no? No sé, no sé, Jorgina, pero sé que te gusta viajar a ese país que hoy estás viendo como el enemigo. A ver, el sondeo que estamos haciendo hoy, 71% de las personas en el sondeo en arroba Ruiz Gili apoya la idea de que vengan fuerzas armadas de Estados Unidos, 24% rechazan la idea, 4% no saben y 1% dice que no les importe. Participen en este sondeo arriba arroba Ruiz Gili en Twitter. Si tú vivieras en una zona dominada por el narco, a mí no me gusta la idea, pero si ves que las fuerzas armadas y policías mexicanas no están dando resultados y empiezas a sentir desesperación después de décadas que no pasa nada y vives en el terror constante, cualquier sugerencia que aparentemente vaya a mejorar tu situación, pues la vas a considerar, Jorgina. Es válida. Bueno, es que tan mal estamos que ya se nos antoja que vengan los Marines, ¿no? Imagínate que mirándamos, ahí está la presión para el presidente López Obrador, tiene que actuar, ya tiene que exigir que haya más resultados, o sea, ¿cómo no pueden agarrar al mencho? ¿Cómo no pueden agarrar a tantos narcotraficantes? No lo entiendo, no lo entiendo. Mensajes y regresamos. ¿Cómo no pueden agarrar los niños? ¡Gracias!